¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar como me he preparado un sillón para estar muchas horas sentado y estar cómodo. Para hacerme este sillón he empleado una silla giratoria que tenía por casa vieja, que tenía un respaldo y un asiento muy incómodo para estar muchas horas sentado y un asiento de un coche. He desmontado la silla giratoria y de la silla giratoria sólo voy a aprovechar las bases con las ruedas. Al asiento del coche, para trabajar con más comodidad porque pesa bastante, le he desmontado el respaldo. Y luego he desmontado algo la tapicería del asiento para tener un mejor acceso para poder trabajar. He presentado el soporte de las ruedas sobre el asiento y he calculado dónde debería hacer los taladros para sujetar la base de las ruedas y que quede con estabilidad. Voy a probar el sillón del coche cuando esté terminado y la inclinación que tiene que tener. Como lo estoy haciendo a ojo, tengo que ir probando la estabilidad del asiento cuando esté terminado. Para ello voy probando según voy avanzando en los pasos. Como el asiento, el soporte metálico que tiene trae una forma y el soporte que yo estoy usando tiene otra forma distinta que tengo que ir adaptando. Estoy probando con este trozo de madera a ver cuánto tengo que levantarlo de la parte delantera para luego una vez que me siente sobre el asiento, esté cómodo sobre él. Ya le hice unos taladros para sujetar la parte de atrás del asiento y sujetarlo un poco para ir haciendo pruebas y que no se me vaya moviendo la base de las ruedas. Los tornillos que he usado para sujetar la parte trasera la cabeza la tienen plana y los he metido de dentro del asiento hacia afuera para que la zona plana quede dentro del asiento. Y esto, al sentarte, pues no fuera a estorbar. Ahora, coloco un taco de madera de unos 4 centímetros de grueso para saber la altura que tengo que darle a la parte delantera del asiento. Antes de hacer los taladros del soporte delantero, me aseguro que el soporte esté guardando un orden de colocación. Para que el asiento esté lo mejor equilibrado que pueda estar. Entre el asiento de chapa y la espuma que lleva el asiento, coloco algo para que esté un poco separado y al hacer el taladro no vaya a enganchar la espuma. Para que los agujeros que voy a hacer... Me coincidan bien con el soporte, inicio el taladro colocando la broca dentro de los agujeros del soporte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Taladros! 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 La broca que estoy usando es de 6 milímetros. Le vuelvo a colocar el trozo de madera entre la chapa y la espuma para no enganchar con la broca a la espuma. Ya tengo los taladros preparados. Ahora estoy buscando unos tornillos con cabeza hexagonal que tengan unos 6 o 7 centímetros de largo. Lo he retado con una tuerca para ahora a la hora de montar el asiento me sea más cómodo. Tengo que retocar este taladro porque me tropieza un poco el tornillo y no pasa. ¡Gracias! Primero coloco el tornillo de dentro hacia afuera y le coloco una arandela de presión. Y luego con la tuerca lo voy apretando. Usando. Usando una arandela de presión con esto evito que el tornillo y las tuercas se aflojen solos. Los tornillos. Los tornillos. Los tornillos. Las tuercas y las arandelas. Las tuercas y las arandelas. Y todo lo que estoy usando para este montaje lo tenía guardado por casa. Y son cosas que guardas y luego con el paso del tiempo le das alguna utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Los tornillos. Así un poco ¡Gracias por ver! Estoy montando el último tornillo. Coloco una llave fija por la parte dentro del asiento para sujetar el tornillo que no dé vueltas y con la otra llave fija voy apretando las tuercas. ¡Gracias por ver! Le coloco unas arandelas encima de la tuerca para ahora cuando monte el soporte no se me vaya a esconder la tuerca por los agujeros del soporte y se me vayan a quedar sueltos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vuelvo a presentar el soporte con las ruedas sobre los tornillos. Los tornillos delanteros al llevar el suplemento este que le he puesto se han ladeado un poco a la hora de apretarlos. Tengo que aflojarlos un poco y entrarlos dentro del agujero y cuando estén dentro del agujero volverlos a apretar. Este vídeo a lo mejor va a ser un poco largo. Pero como algunos me habéis pedido que los vídeos los explique bien, pues he preferido hacerlo así de esta manera para los que me los pedís que sean así largos con detalle. Pienso hacer otro vídeo de este tema que ya lo resumiré un poco más para los que no lo quieran ver con tanto detalle. Al presentar el soporte de ruedas en su sitio, he visto el soporte de ruedas en su sitio. He visto que hay un tornillo de estos dos largos que he puesto, que es uno más corto que el otro. Y la tuerca que tengo que poner para sujetar el soporte no me va a enroscar, entonces tengo que desmontar el tornillo este y buscar uno más largo. ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que tiene cuando vas adaptando una cosa sobre otra cosa que no está preparado para ello. Tienes que ir improvisando y según vas avanzando te das cuenta de que vas cometiendo algunos errores que tienes que ir corrigiendo y ir desmontando según vas avanzando. Vuelvo a encajar el soporte sobre los tornillos para probar si entran bien en su sitio. Ahora parece que vamos por el buen camino. Ya le pongo los suplementos que hice con el tubo hueco y las arandelas y lo encajo el soporte sobre los tornillos. A los tornillos les coloco unas arandelas y luego la tuerca. Para cuando vaya a apretar la tuerca esta no se me vaya a pasar por el agujero que tiene el soporte. Porque los agujeros que tenía el soporte los estoy aprovechando. Y este tipo de soporte vienen un poco hechos los taladros así alargados para tener algo de juego cuando estaba montado sobre la otra silla. Música 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 Ahora primero aprieto el tornillo sobre la base del asiento y cuando esté el tornillo bien apretado sobre la base del asiento apretaré la tuerca que me va a sujetar el soporte al tornillo. Música 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 Ahora aprieto la tuerca que me va a fijar el soporte al asiento ya. Música Música A estas tuercas les he colocado antes unas arandelas de presión. Música Este tipo de arandelas son unas que vienen cortadas y vienen un poquito como curvadas. Música Que cuando se aprieta con la tuerca pues esto le hace de freno y en teoría tardan mucho o no se deben de aflojar nunca. Música 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 Ya tengo el soporte de las ruedas montado sobre la base del asiento. Música Ahora lo estoy probando a ver si ha quedado bien y si tiene estabilidad. Música Y de momento parece que vamos por buen camino. Música 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 tiene un poco de holgura hacia el lateral ahora le estoy poniendo un tornillo para quitarle este movimiento que tiene el lateral vuelvo a probar y ya parece que está bien ahora el siguiente paso que tengo que dar es volver a colocar bien la espuma que tiene el asiento primero coloco un poco el interior ahora voy colocando la goma espuma que trae el asiento bien por los laterales para que quede como estaba antes de desmontarlo primero engancho sobre este lado que trae como una pieza de plástico que se engancha ahí sobre un alambre luego voy colocando la tela con unos alambres que van enganchados sobre unos taladros y con ayuda de un alicate voy cerrando la arandela de alambre para que se quede bien sujeto esto lo hago primero sobre un lateral con algunos alambres de estos que sujetan la tela tengo que usar dos alicates para cerrar un poco más la arandela o el alambre antes de colocarlo este trabajo no es muy complicado de hacer pero como las arandelas las he tenido que ir abriendo con el destornillador hay algunas que están más abiertas de la cuenta y me están dando un poco de guerra a la hora de colocarlo ya tengo montado un lateral ahora voy a ver si coloco las del otro lateral ya he terminado de colocar la espuma del asiento todo en su lugar ahora el siguiente paso es montar el respaldo ya lo tengo aquí presentado en la posición que tiene que llevar este respaldo va sujeto con cuatro tornillos antes de apretar los tornillos los presento cada uno en su sitio también coloco el forro del asiento bien antes de terminar de apretar las tuercas del todo las tuercas y las tuercas las tuercas Ahora aprieto bien todas las tuercas para que el respaldo quede bien firme a la base del asiento. Ahora aprieto bien todas las tuercas para que el respaldo quede bien firme a la base de las tuercas para que el respaldo quede bien firme a la base y termino de sujetar el forro del asiento en su sitio. Hasta ahora esto va por buen camino, esto tiene muy buena pinta. ¡Gracias! Ya he terminado con el montaje. Ahora lo voy a probar a ver que tal ha quedado. Este soporte es de esos que tienen gas por dentro y pueden variar la altura. Lo he bajado porque para mí estaba muy alto. Me muevo con él para todos los lados y hasta ahora parece que he conseguido que tenga buena estabilidad y que no se tumbe, que eso es muy importante. Este tipo de asiento de coche, como se gradúa el respaldo, pues lo puedes adaptar a como tú lo quieras poner. A mí, realizar este proyecto me ha costado 0€ porque el asiento es del coche y hace varios años que me lo dio un conocido. Ahora el siguiente paso que tengo que hacer es lavar la tarpicería, que de estar ahí guardado y del uso que tenía, con los años de uso del coche, está algo sucio y tengo que limpiarlo. Ya me comentaréis que os ha parecido este proyecto. Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!